¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Choche Villalobos y les doy la bienvenida al resumen informativo del 29 de abril. Ayer renunció el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Adrián Fuentes Villalobos, quien ocupó dicho cargo del 2011 a la fecha y ahora fungirá como delegado del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Whisky Luca. Por lo anterior, ahora el responsable del despacho será Justino Antonio Mondragón, quien se venía desempeñando al frente de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación en la misma dependencia. Por su parte, Adolfo Ruiz Pérez, presidente del patronato Procento Histórico de Toluca, enfatizó que ante un cambio político los actores del gobierno hacen sus movimientos para poder continuar ejerciendo el poder. Y sobre el desempeño de Fuentes Villalobos, sostuvo que en términos reales fue positivo por la inversión que se registró en los últimos años, además de la ley de competitividad, porque esta sirve para identificar comercios y regularlos. La Agrupación de Comerciantes Establecidos del Valle de Toluca denunció la extorsión mensual y anual de la que son objeto por parte de aparentes organizaciones sindicales que dicen pertenecer al Congreso del Trabajo y al Partido Revolucionario Institucional. Durante el toque de puertas que realizó el candidato a diputado federal por el Distrito 6, David Sánchez Isidoro, habitantes de diferentes calles de Villa de las Flores le expresaron su confianza, aunque reconocieron que aún falta mucho por hacer. Según Obama, lo que pretende Estados Unidos es asegurarse de que el Banco Asiético de Inversiones en Infraestructura se ponga en marcha basado en las mejores prácticas y seguir el ejemplo de otros mecanismos de financiación multilaterales. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, subrayaron su compromiso con el proyectado acuerdo de asociación transpacífico y descartaron que la profundización de la alianza bilateral, sobre todo en comercio y defensa, sea una provocación hacia China. En una rueda de prensa conjunta desde la Casa Blanca, Obama subrayó que la alianza construida entre Estados Unidos y Japón tras la Segunda Guerra Mundial ha sido buena para ambos países y para el mundo entero y también ha beneficiado a China que gracias a la paz y estabilidad en la región Asia-Pacífico es hoy un gigante económico. Muchas gracias por acompañarnos, si quieres enterarte de más noticias entra a www.hgrupoeditorial.com.mx y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Chocho Villalobos y nos vemos en la próxima emisión. Gracias por ver el video.